Me sigo fastidiando brujo Jajajajaj Jajajaj 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 Brujo Me sigo fastidiando hijo del diablo Hijo del demonio Brujo diablo Brujo lo que sea Puerto Ricanos, cubanos, altianos Conmigo nada Hay mucho prisma Tu es un diablo Tu va a caminar al infierno Camino El mismo infierno Tu Y todos los que están ahí cristianos Que mezclan eso Eso se los va a llevar el diablo también Haciendo negocio con eso Se va a llevar el diablo Junto con los mismos frujos Haciendo negocio con la frujería esa Se va a llevar el diablo Lo mismo Y ahí tu no vas a salir de eso Tu no vas a salir Tu estas muerto Capaz que el pecado es muerte Tu estas muerto Ahora Vas a morir pronto Esto se va a poner mas malo Ya tu estas muerto Y vas para abajo Para el infierno mismo Para que aprenda a respetar El cristo de la gloria Y respetar a los hijos de verdad Que buscan de ellos de verdad Aprenda Y usted si el poder de Dios Deja de estar fastidiendo Jugando con las cosas de Dios Deja eso Tu también Jugando con esas cosas mismas Hijo del diablo también Deja eso mano Mira ese pastor Lo que le paso ahí Se suicidio Un monton de pastores Estan suicidando Y ellos están jugando con las cosas de Dios Dios esta matando A cuanta gente hay mano Dios esta matando un monton mano Los esta matando mano Es que Dios los mata Cuando esta jugando con las cosas de Dios Con las cosas de Dios Con las cosas de Dios no se juega mano Evangelista aporto No juegue con las cosas de Dios mano Con las cosas de Dios mano Con las cosas de Dios no se juega mano Váyese a buscar las vidas afuera Si usted no tiene el poder de Dios Váyese a sacar fuera al diablo No lo haga Primero prepárese bien Si usted no tiene el poder para echar fuera al diablo Mira la Biblia Cuando Jesús entró con los demonios de los ganaderos Los echó todos fuera mano Los dos mil diablos los echó fuera Si usted no tiene el poder para echar fuera al diablo No se meta Prepárese primero Sáquese a los diablos usted Que usted primero Vaya ministra El diablo saca al diablo No es así Un enfermo Como usted está enfermo Tú dale sanidad a otro Sanidad divina a otro Y tú está enfermo Esto lleno de epilepsia Esto de ansiedad Esto va a sanar a otro Es una cosa absurda mano Pero un loco mano Tú estás loco mano Prepárese usted primero Tiene que prepárese usted primero Saca a todos los diablos que tiene La ansiedad de cuanta cosa De prepárese de prepárese Él saca a los diablos a otro Ninguno ahí Ninguno ahí Saca a todos los diablos de un cuerpo Ninguno Pero ninguno mano Ninguno nadie Se los deja a todos Vino un demonio que tiene Como cuarenta mil diablos Se los deja a todos ahí Y si el diablo Deja caer más nada Y que se caiga más nada Mi pelo quiere empujar Un diablo también Otro diablo más En la plataforma también En la iglesia Otro diablo más También Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah